¿Última hora? Pues de última nos encontramos con que hay una severa crisis de gobernabilidad en el Reino Unido y nos encontramos con lo que ha sido una variable constante de los gobiernos conservadores, no solamente en Europa, sino en el mundo. Los conservadores normalmente se caracterizan por aferrarse al poder bajo cualquier circunstancia y a toda costa, no importa si se cae la institucionalidad del país, no importa si se violan los procesos democráticos, es decir, ser conservador literal en Europa o en América Latina o en cualquier parte del mundo significa hambre de poder y aferrarse a él con uñas y dientes. Y es lo que está sucediendo también en el Reino Unido cuando en apenas 24 horas ha crecido a una velocidad vertiginosa para el gobierno del primer ministro británico Boris Johnson la renuncia masiva de diversos miembros de su gabinete. Boris Johnson en este momento está enfrentando una grave crisis de confianza por parte de los miembros de su propio partido, del Partido Conservador, que empezó el 6 de julio con la renuncia de los ministros de Economía y de Salud y a la que también se le sumaron el miércoles 7, se le suman las dimisiones de más de 30 viceministros y otros cargos ministeriales. Entre las personalidades que han renunciado, bueno, está Rishi Shunak, ministro de Finanzas, Sajid Javid, ministro de Salud, también el Procurador General de Inglaterra y Gales, así como el ayudante ministerial. A estos se les han sumado 9 secretarios de Estado, 5 secretarios de Estado Junior, más de 15 secretarios privados, 3 enviados comerciales y además hay una delegación pidiendo su dimisión, la dimisión de Boris Johnson, que se compone de 7 ministros, el secretario de Estado de la Policía. También hay ministros de la delegación que pediría la dimisión de Boris Johnson, en ellos pues se encuentran Graham Shapps de Transporte, Priti Patel del Interior, Nadine Zahawi de Finanzas, Anne-Marie Travelyan, Comercio Internacional, Quasi Quater de Comercio, Brandon Lewis de Irlanda del Norte y también Simon Hartz de Gales. Cabe señalar además que si se confirma que Priti Patel pide la dimisión de Boris Johnson, pues hay también la posibilidad de que Michael Goff de Vivienda sea parte de la delegación y que además, pues, Zahawi pide también su dimisión cuando acaba de ser nombrado por la dimisión de Rishi Shunak. Es decir, es decir, nada más para que sea una idea de la grave crisis, el ministro de Finanzas entrante, al que Boris Johnson acaba de nombrar porque renuncia a Rishi Shunak, también posiblemente esté integrando la delegación que pide la renuncia del primer ministro, el que le acaba de nombrar ministro de Finanzas. Pero, como buen conservador hipócrita que es, Boris Johnson dice que no le pregunten de temas políticos en el Reino Unido, que le pregunten de cómo va el tema de Ucrania, que le pregunten de cómo le está haciendo el Reino Unido para, en compañía de sus aliados de la OTAN, seguir sancionando a Rusia y que le pregunten del impulso que le dan a Finlandia y a Suecia para que se incorpore la OTAN. Pero que, por favor, no le anden preguntando cosas irrelevantes como que 30 miembros de su gabinete le están renunciando, que no hablen de cosas políticas del Reino Unido porque dice, no hay razones para que yo renuncie antes de dos años ni para que convoque a elecciones antes de dos años. Johnson se ha convertido en el líder británico que más renuncias ha recibido desde 1932. Pese a ello, dice, vamos a seguir con normalidad y prácticamente en su comparecencia en el Comité del Parlamento en el que dejó clara su intención de seguir, dice, no respondo a cosas políticas, solo responderé a cosas que tengan que ver con la política internacional y con la energía. Y es que cabe señalar que prácticamente se le ha pasado de crisis en crisis. Recuérdese que en el caso de la primera gran crisis que se le vino, que por cierto lo salvó la guerra en Ucrania, fue lo del Partygate. El Partygate es que Boris Johnson se iba de fiesta, no respetaba la sana distancia, no se ponía mascarilla, no respondía a un orden que ellos mismos habían dado de confinar a la población para que no se reunieran de manera masiva y se evitaran las fiestas para que el COVID no se propagara tan rápido en el Reino Unido, que el Reino Unido además sufrió tremendamente por el COVID. Y bueno, mientras ponían altas multas a la población, Boris Johnson se iba de fiesta. Sin embargo, logró pasar, digamos, esa afrenta porque, bueno, pues de su partido lograron sacarlo adelante a pesar de que 148 miembros del Partido Conservador también la habían votado en contra, logró librarla por lo mínimo. Y la ley británica dice que no se le puede volver a tratar de deponer en por lo menos un año. Así que por lo menos un año sí está protegido por la ley. El segundo gran escándalo es las acusaciones en contra del subjefe de la bancada parlamentaria del Partido Conservador, Chris Pincher, que está acusado de haber manoseado a dos hombres en un club privado en Londres. Un conservador manoseando a un par de hombres en un club privado. Pero ese no es el problema. El problema es que hay otros seis hombres que lo han acusado de conducta sexual inapropiada y Pincher ya ha reconocido que tiene algún problema y que está dispuesto a recibir apoyo médico profesional. Cuando se le pregunta a Boris Johnson, porque además Pincher es cercano a Boris Johnson, ¿cómo fue esto posible? Johnson dice que no había ninguna acusación legal contra Pincher y que los rumores le habían llegado solamente de forma oral, pero que por esta razón, pues él debía actuar y que pide perdón a las víctimas, pero que no piensa renunciar. Sin embargo, analistas británicos, tanto detractores como gente que apoya a Boris Johnson, reconoce que está en las horas más delicadas de su gobierno y que puede caer. Así que Boris Johnson, que quería debilitar a Rusia junto con Joe Biden, junto con Canadá y junto con Macron de Francia, está en la cuerda floja y se puede ir antes de lo que se imaginaba a pesar de que se aferra al poder con uñas y dientes, típico de los políticos conservadores tanto en Europa como en América Latina y el mundo. Pues hasta aquí este análisis express. Si fue de su agrado, les invito a que nos ayuden con su poderoso like, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profes de Rey y Tu Profes de Rey 2.0 porque queremos ser sus ojos en el mundo.